Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta Richard Calderón. Gracias señora Presidenta. Solicito por favor que se dé una hora para recoger los aportes realizados en este debate. Gracias señora Presidenta. Aceptada la solicitud de la asambleísta ponente, aceptada Richard Calderón, en este momento procedemos a suspender la sesión número 306 del Pleno de esta Asamblea Nacional, anunciando que reinstalaremos esta misma sesión a las 15 horas de esta tarde. 15 horas, 3 de la tarde, reanudamos la sesión número 306 del Pleno de la Asamblea Nacional.